Hola mis miniquilas, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, hoy nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez en un nuevo abadón, algo bastante diferente a lo que suelo traer, ya que ese implementa lo que es un jefe, tal como lo vieron en el título, es nada más y nada menos que el grandioso Godzilla, ese dinosaurio que la verdad está muy bien, muy pero que muy mamado, al igual aquí en Minecraft, está mamadísimo, tiene 10.000 de vida, tiene una longitud de 500 cuadros, un perímetro, no perímetro no, circunferencia, como el rango de ataque, o sea si estás a 500 bloques te va a atacar y eso es mucho, y hace 200 de daño, o sea que si recibimos un golpe de él, nos desinstaló el Minecraft, pues ya sin más, vamos a mostrarlo, que no, volvemos. Bueno, hemos escogido la bioma de nieve para poderlo apreciar mucho mejor, a ver como se va a ver, esperemos y se pueda ver muy bien, uy, destruyó eso, de golpe lo destruyó, fíjense que grande está, a su máquina, los sonidos que tiene, la animación es bastante buena, no más, bueno no, Uy, a su máquina, que ataca con luces y todo, uy, 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 me imagino que en supervivencia ha de estar mamadicísimo, a ver, vamos a cambiarnos a supervivencia en friega, y me voy a ir lejos, volvemos. Pues bueno, ya estamos en supervivencia, ya vimos que debató ese rayo láser que tiene, fíjense Godzilla, me aparece como jefe, camina, está muy grande, traspasa su modelo, uy, se me va el mando, eh, uy, 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 no sé si me está disparando a mí, Pero fíjense, literalmente hizo que explotara aquí, como está de grande la vida, yo no puedo matarlo, eh, y me va a empezar mal laggeado, a ver, vamos, no hombre, no podemos matarlo, al parecer no, ¿dónde tendrá su punto? Yo creo que es aquí, yo pienso que es aquí, pero no, ni eso puedo, ahí está, lo golpeamos con bolas de nieve, pero pues bueno, yo creo que es, uy, 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 Como que hace que exploten las cosas, al parecer, al parecer hace que exploten las cosas, la animación de caminar, se me hace algo extraña, como que se traba, se confía, no sabría cómo decirlo, fíjense, hace que explote todo, hace mucha destrucción, bueno, aquí ya no se ve, no sé si sea por los chums, los chums están bastante bajos, pero ya no se ve, pero ya vieron cómo desbastó, Pues bueno, eso es como, un add-on, si es que lo quieres para supervivencia, si tienes un mapa en una ciudad y lo quieres agregar, pues honestamente está muy, pero que muy bueno, y lo recomiendo muchísimo, así que pues bueno, ya sin más, nos vemos en el siguiente video, espero les haya gustado, y dejen que tengan un like, adiós. Chau.